Hey que onda mi gente como están en este vídeo estaremos hablando acerca de la convocatoria de la selección de El Salvador para el partido amistoso contra Guatemala que se viene este mes de julio pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos y bueno mi gente comentarles que en twitter se filtró la convocatoria de la selecta para el partido amistoso contra Guatemala dicho partido programado para el 27 de julio en Carson California y en el caso de El Salvador por ser un partido fuera de fecha FIFA este partido lo va a disputar solo con jugadores del medio local que quiere decir esto que no tendremos ningún legionario para el partido contra Guatemala porque los clubes ya sabemos no están obligados a ceder a los jugadores fuera de la fecha FIFA pero en el caso de la liga mayor de fútbol de El Salvador tiene un acuerdo con la federación salvadoreña de fútbol para que le presten a los jugadores para este tipo de partidos amistosos fuera de fecha FIFA y todo esto para un monto económico que se llevan los equipos de la primera división que tienen jugadores en la selección los jugadores se deben presentar el domingo 21 de julio de 2024 a las 8 de la noche en las instalaciones de la federación salvadoreña de fútbol para trabajar con David Doniga este partido contra Guatemala son 21 jugadores los que serán convocados 5 de alianza 3 de club deportivo faz 5 de club deportivo águila 3 de municipal y meño 2 de firpo 2 de metapán y 1 de 11 deportivo y los jugadores convocados serán oscar rodríguez ezequiel rivas narciso orellana leonardo menjivar y andrés hernández de los salvos de la alianza del actual equipo campeón del salvador del cuadro santaneco club deportivo faz los convocados son kevin caravantes rudy clavel y jonathan nolasco de club deportivo águila los convocados serían alexander el cacho larín julio cibrián darwin serén melvin cartagena y melvin cruz de municipal y meño brian landa verde tereso benítez y javier fermán de firpo steven vázquez y diego flores del isidro metapán isaac esquivel y roberto domínguez y del once deportivo jorge cruz como ustedes pueden ver en la lista no está el guardameta titular de la selección de david donigalara mario gonzález y gracias a mi amigo el pájaro picón que aclaró en twitter que mario gonzález no ha sido convocado porque está lesionado y de momento el portero de la selección para este partido podría ser kevin caravantes pero si la federación le solicita al club de tomás romero que se lo preste para este partido y ellos acceden tomás romero también podría viajar a este compromiso recordemos que algunos equipos apoyan en algunos casos a la federación salvadoreña de fútbol para este tipo de partidos y le ceden a sus jugadores pero como les decía no están obligados y si los equipos dicen que no ni modo y solo se va a jugar con los de la liga local así es que mi gente les recuerdo el partido está programado para el sábado 27 de julio de 2024 en el dignity hell sport park en carson california a las 7 30 de la noche hora local es este partido entre el salvador y guatemala obviamente aquí estaremos haciendo transmisión en vivo de ese encuentro pueden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando comencemos la transmisión de ese partido y también recordarles que se vienen las transmisiones del premundial sub 20 de la concacaf así es que si quieren ver ese premundial estés en pendientes me gustaría saber qué opinan acerca de este nuevo amistoso de la selecta contra guatemala qué opinan acerca de esos 21 jugadores convocados creen que son los mejores jugadores de la liga salvadoreña para disputar este partido de carácter internacional estaré leyendo sus comentarios invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo